Acompañados de consignas, residentes en la comunidad de Estanzuela, en este municipio de San Francisco de Bacorís, realizaron una reunión en donde exigieron que de una vez por todas se garantice la seguridad en el acueducto. Nuestro acueducto está solo y no es un secreto para nadie, que cualquiera que quiera envenenar la ciudad, y no tanto la ciudad, sino el campo desde Senoví para acá, lo puede hacer porque no hay un solo guardia que cuide ahí. Nosotros estamos pidiendo que nos pongan dos guardias, dos de día y dos de noche, para la seguridad de nuestro acueducto y el cercado también del acueducto. Además, reiteraron las demandas para el beneficio de quienes residen en las comunidades rurales de esta ciudad. De lo contrario, amenazaron con hacer un llamado a huelga. Que nosotros nos vamos a mantener de pies y seguiremos de pies en lucha constante por la construcción de nuestras calles, por la terminación del agua y los 24 horas en nuestros sectores. Nosotros estuvimos el sábado en una importante reunión con el director de INAPA, el señor Mazara, donde nos decía que en esta semana que estamos, él iba a resolver la problemática del agua. Nosotros estamos en espera de que en esta semana se resuelva ese problema. De lo contrario, nosotros seguiremos en la calle y le pondremos fecha a un paro huelgario para que se cumplan nuestras demandas. Giovanni Cordero, MTN, su noticiero regional.